Música Esas hermanas y hermanos también Claro que sí Música Compartiendo el vals Junto a su papi, César A su mami, Mónica A compartir el vals Vamos, esas palmas Compartiendo el vals Junto a su hermano, Moisés Fuerte, fuerte, esas palmas Para su hermana, Lucía Vamos, esas palmas Compartiendo el vals Junto a su hermana, Lucrecia Compartiendo el vals Junto a su tía, Gloria Fuerte, fuerte, esas palmas Estamos a compartir el vals A su amigo, Mateo Fuerte, fuertes, esas palmas El turno es para su amiga Julieta Julieta Vamos, esas palmas Vamos, esas palmas Palmas Compartiendo el vals Junto a Yamila Vamos, esas palmas Fuerte, fuertes, esas palmas ¡Fuerte, fuertes, la palma! ¡Fuerte, fuertes, la palma! ¡Fuerte, fíjate, fíjate! Por favor no crezcas más De decirte que sos súper importante para nosotros Y que vamos a estar para lo que sea cuando sea Te queremos Mica Feliz 15 ¿A cuál miramos? A todos ¿A acá? Bien 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 ay bien 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 de bien bien tío y primo salta con primo salta corra usted pase para acá y venga más adelante el tío pasa para acá esta no va esta no va una más una más una más no 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 no